Bueno, seguimos con los Ateneos, nos quedan dos Ateneos, ahora las residentes de Estambulian, nos van a hablar. Bueno, hola a todos, somos residentes del laboratorio Estambulian, Lucrecia R3 y yo Lucila R2, y vamos a hablar de las mutaciones asociadas a los síndromes mieloproliferativos, FI negativos, BCR, ABL negativos. Para arrancar, sí, con la definición de neoplasias mieloproliferativas, esta es una definición según la Sociedad Argentina de Hematología, habla de que es un grupo heterogéneo de enfermedades clonales de las células madres hematopoyéticas que se caracteriza por un aumento de la proliferación eritroide, mieloide y megacariocítica que provoca un aumento de células maduras en sangre periférica. La clasificación que se utiliza hoy en día, sí, es según la Organización Mundial de la Salud y habla de la leucemia mieloide crónica BCR-ABL positiva, que para recordar un poquito, sí, el cromosoma Filadelfia se produce debido a una traslocación, sí, entre el cromosoma 9 y 22 y, bueno, esto quería, formamos el cromosoma Filadelfia, que por eso nosotros hablamos de un FI positivo, un FI negativo, o BCR-ABL. Dentro de las neoplasias mieloproliferativas FI negativas, tenemos polisitemia vera, trombositemia esencial, mielofibrosis primaria, leucemia neutrofílica crónica, leucemia osinofílica crónica, mastocitosis y neoplasias mieloproliferativas no clasificables. Todas estas son FI negativas y las más comunes, las más frecuentes o las más importantes son la polisitemia vera, trombositemia esencial y mielofibrosis primaria, de las cuales hoy vamos a hablar. Hoy en día, estas neoplasias se las conoce como neoplasias mieloproliferativas crónicas clásicas BCR-ABL negativas. Bien, para hablar un poquito de la definición de estas tres neoplasias, la polisitemia vera es una enfermedad clonal de células progenitoras hematopoyéticas con una proliferación celular trilineal, sí, pero principalmente de células progenitoras eritroides con un aumento de matices circulantes fenotípicamente normales. Con respecto a la trombositemia esencial, es un trastorno mieloproliferativo, también crónico clonal, como venimos hablando, que compromete en forma primaria a la línea megacariocítica de la médula ósea, caracterizada por una persistente trombocitosis e hiperplasia megacariocítica en ausencia de eritrocitos o leucoritroblastos. Y la mielofibrosis primaria, también es una enfermedad cronal de la célula madre progenitora, hematopoyética que se caracteriza por fibrosis progresiva de la médula ósea y el desarrollo de hematopoyesis extramedular. Lo que vemos acá son los criterios diagnósticos por los cuales se llega al diagnóstico de estas tres diferentes neoplasias. En el caso, bueno, esto es en base a la Organización Mundial de la Salud del 2008. Y la polisitemia vera tiene criterios mayores y criterios menores, de los cuales se deben cumplir dos criterios mayores y uno menor, o uno mayor y dos menores, para llegar al criterio, al diagnóstico correcto. En el caso de la trombositemia esencial, tenemos cuatro criterios, los cuales sí o sí se deben cumplir. Y en el caso de la mielofibrosis primaria, tenemos tres criterios mayores que sí o sí se deben cumplir y dos criterios menores que también se deben cumplir. Lo que resaltamos acá es la importancia del estudio molecular que se debe llevar a cabo, ya que hoy en día es parte de los criterios diagnósticos de estas tres neoplasias. Las alteraciones moleculares que hoy en día se conocen, que hasta hoy en día se conocen y se estudian, son las siguientes. Las mutaciones en el exón 14 B617 del GenJAC2. La mutación en el exón 12 del GenJAC2. Las mutaciones en el exón 9 de la cal reticulina, CalR. Mutaciones en el exón 10 de la MPL del gen que codifica para el receptor de trombopoyetina. Y mutaciones en otros genes. Estas mutaciones, si bien hoy en día se sigue estudiando cuál es la implicancia clínica que tienen en estas neoplasias mieloproliferativas, lo que se sabe es que las mutaciones en los reguladores epigenéticos están más asociados a mielofibrosis primaria post-polisitemia vera o post-trombositemia esencial. Y también se asocian a un peor pronóstico, pero hoy en día se siguen estudiando cuál es la implicancia clínica que tienen. Bien, en el 2005 apareció o se estudió la primera mutación en el GenJAC2, que es la más frecuente, que es la B617F. Luego, estudios posteriores llegaron a la conclusión de que esta mutación era muy importante y estaba muy implicada en lo que eran las neoplasias mieloproliferativas. Luego apareció la mutación en el receptor de trombopoyetina, en el Gen, que codifica para el receptor de trombopoyetina, en el 2006. En el 2007 se encontró una mutación en el Exxon 12 del YAC2. Y en el 2013, que es la más nueva pero es muy utilizada hoy en día, que es la mutación en el Gen de Calreticulina. En estos gráficos lo que observamos es el porcentaje de mutaciones en las distintas neoplasias. Con respecto a la polisitemia vera, el 95% de las mutaciones es en YAC2, B617F. Es la mutación más frecuente y hoy en día virtualmente todos los pacientes que tienen polisitemia vera presentan mutaciones en YAC2. Un porcentaje muy chico es un 4% tienen mutaciones en el Exxon 12 y luego tenemos un porcentaje minoritario que son aquellos pacientes que son triple negativos. Con respecto a la trombositemia esencial, de un 50 a un 60% presentan esta mutación, YAC2, B617F. Un 1 a un 4% mutaciones en el Gen MPL. Y de un 25 a un 30% tenemos mutaciones en el Gen de Calreticulina y el otro porcentaje pertenecen a los triple negativos. Y en la mielofibrosis primaria tenemos un porcentaje de un 40% con YAC2 mutado. Siempre hablamos de B617F porque la mutación en el Exxon 12 no se vio en estas dos neoplasias. Después tenemos de un 11 un 5% mutaciones en MPL. Y después tenemos un porcentaje mayor a lo que es la trombositemia esencial de mutaciones en CalR. Y el porcentaje minoritario corresponde a aquellas personas triple negativas. Bien. Para hablar un poco de las alteraciones que nosotros estudiamos, en el laboratorio, vamos a arrancar a hablar de la YAC. Principalmente la que está afectada en estas neoplasias meloproliferativas es la vía YAC-STAT. Lo que vemos en esta imagen es el receptor, es un ejemplo el receptor de eritropoyetina, en donde en ausencia del ligando, el receptor está inactivo y no se produce la cascada de señalización. Cuando se une el ligando, en este caso la eritropoyetina produce un cambio con formación en el receptor y así se desencadena la cascada de señalización. Y en el caso de que esté mutado el YAC, el receptor se hace independiente de lo que es el ligando y está constantemente activa la cascada. YAC-2, bueno, es una tirosina quinaza, cisitoplasmática, que es fundamental para la señalización intracelular, para los receptores de eritropoyetina, tomopoyetina, interleuquina 3, factor estimulante de colonias granulocíticas y factor estimulante de colonias granulocíticas y de macrófagos. Bueno, esta proteína contiene siete dominios. Contiene el dominio FEM, que este es el que permite la unión a la membrana. Contiene el dominio SH2, que es el de unión a peptidos-fofotirosina a través de puentes de hidrógeno. Tenemos el dominio pseudoquinaza, que este dominio es el que regula negativamente a lo que es el dominio quinaza. Y después tenemos el dominio quinaza, propiamente dicho, que es el que lleva a cabo la actividad enzimática. Como habíamos dicho, como venimos diciendo, es la mutación más frecuente, es una sustitución de una guanina por una timina y este codón, que normalmente codificaba para una valina, ahora va a codificar para una fenilalanina, modificándose este aminoácido en la posición 617. Como esta mutación se encuentra en el exón 14 y el exón 14 codifica para lo que es la pseudoquinaza, que como habíamos dicho anteriormente, regula negativamente al dominio quinaza, al estar mutado, esta regulación negativa no se produce. Por eso es que constantemente la vía va a estar activada. Bien. Una de las cosas que se estudió con respecto a esta mutación es la homocidosis. Se estudiaron pacientes con polisitemia vera y pacientes con trombositemia esencial y se vio que en los pacientes con polisitemia vera esta homocidosis aumentaba con el correr del tiempo. Por lo tanto, este trabajo había llegado a la conclusión de que aquellos pacientes que presentaban homocidosis iban a sugerir que iban a desarrollar una polisitemia vera y no una trombositemia esencial. Con respecto a las mutaciones en el exón 12 del YAC2, diferentes grupos de estudios fueron estudiando esta mutación y llegaron a la conclusión de que aparecen un 4% de los pacientes con polisitemia vera. Este porcentaje aumenta en aquellos pacientes con polisitemia vera, pero que son B617 negativos a un 60, un 80%. Son de lesiones e inserciones y la evolución es similar a aquellos pacientes que presentan la mutación B617F. Con respecto a las mutaciones en el exón 9 de la cal reticulina, bueno, la cal reticulina es una proteína que tiene como función, tiene función chaperona, o sea que actúa en el plegado correcto de las glicoproteínas. También interviene en la amostasis del calcio y activa la vía JAK-STAT. Una de las cosas más importantes que tiene esta proteína es que tiene un dominio Cadel, el cual hace que esta proteína se encuentre en el retículo endoplasmático. Si bien se encuentra en citoplasma y membrana, pero principalmente está en el retículo endoplasmico para llevar a cabo sus funciones. El gen contiene 9 exones y siempre todas las mutaciones, ya sean de lesiones, inserciones o mutaciones complejas, se encuentran en este exón. Acá lo que vemos, bueno, es la proteína con los dominios, con la función chaperona y el dominio con la función de amostasis del calcio. Lo que se sabe es que hoy se conocen muchas más de 50 mutaciones, en el gen de la cal reticulina, todas son de lesiones e inserciones, como dijimos en el exón 9. Se produce un desplazamiento del marco de lectura en una base y una de las cosas más importantes es que se pierde ese dominio Cadel que hacía que la proteína se encuentre en el retículo endoplasmático. Las mutaciones más frecuentes es la de tipo 1 y la de tipo 2, que la de tipo 1 es una de lesión de 52 pares de bases y se encuentra aproximadamente en el 50% de los pacientes. Y la de tipo 2, que es una inserción de 5 pares de bases y se encuentra aproximadamente en el 37% de los pacientes. Acá lo que vemos, bueno, por ahí la imagen no se ve muy bien, después Lucre lo va a explicar con más detalle, pero una de las cosas que llama mucho la atención, principalmente es que se pierde ese dominio Cadel y además con el corrimiento del marco de lectura, luego aparece una secuencia peptídica que es igual independientemente de cuál sea la de lesión, de cuál sea la mutación, perdón, sea una de lesión, una inserción, una mutación compleja, siempre aparece la misma secuencia peptídica al final de esta secuencia. Bien, bueno, acá grupos estudiaron, compararon pacientes que tenían trombositemia esencial y estudiaron pacientes que tenían mutaciones en cal reticulina y mutaciones en el Genshack 2 B617F. Y llegaron a la conclusión de que aquellos pacientes con mutaciones en cal R que presentaban trombositemia esencial estaban asociados a menor edad, a sexo masculino, mayor recuento plaquetario, menor nivel de hemoglobina, menor recuento de glóbulos blancos y menor incidencia de eventos trombóticos. O sea, hoy en día lo que se sabe es que cal reticulina, las mutaciones en cal reticulina se asocian a mejor pronóstico. Lo que vemos acá es un claro ejemplo, es un gráfico de un estudio que se realizó en donde vemos que las personas con trombositemia esencial, o sea, los pacientes con trombositemia esencial y que tenían mutaciones en cal reticulina tenían mayor sobrevida que aquellos que presentaban mutaciones en Genshack 2 B617F. Lo mismo pasaba con aquellos pacientes que tenían miel o fibrosis primaria. Aquellos que presentaban mutaciones en cal reticulina tenían mayor sobrevida que aquellos que presentaban mutaciones en Genshack 2 B617F. Y como para concluir, esta mutación, o sea, en este gem, se vio exclusivamente en trombositemia esencial y mielofibrosis primaria. Son mutaciones mutuamente excluyentes con Genshack 2 y MPL. No se encontró en otras las piezas lifoides, mieloides o de tumores sólidos. Es una mutación que aparece tempranamente en el curso de la enfermedad. Se pierde el dominio cadel de la proteína. Es la segunda mutación más frecuente, si bien se descubrió en el 2012, hace relativamente poco, es una de las más frecuentes hoy en día. Y está asociada a mayor sobrevida global. Y con respecto a las mutaciones en el exon 10 del gen MPL, como habíamos dicho anteriormente, el gen MPL codifica para el receptor de trombopoyetina. Y las mutaciones que se conocen hoy en día son mutaciones puntuales. Y estas mutaciones lo que hacen es modificar el triptofano de la posición 515 por otro aminoácido. La mutación más común es que se estudian hoy en día es la modificación de un triptofano por una leucina y un triptofano por una lisina. Este triptofano, este residuo, es muy importante en la regulación también negativa del receptor. Por eso, cuando se muta, este receptor está continuamente activo y se produce la cascada de señalización. Bien. Y con respecto a las mutaciones en MPL en pacientes que tenían trombositemia esencial y mielofibrosis primaria, lo que se vio es que estos pacientes tendían a ser más anémicos, tener un mayor recuento plaquetario y una proliferación megacariocítica aislada. Esto en comparación con aquellos pacientes que presentaban mutación JAK2-B617F. Bueno, y para cerrar esta introducción, tenemos el algoritmo molecular de las neoplasias mieloides proliferativas crónico-clásicas según la Sociedad Argentina de Hematología. Este es un algoritmo de estudio molecular, porque sabemos, como habíamos dicho anteriormente, que todo se basa en los criterios clínicos, histológicos y moleculares. Y hay criterios que cumplir para llegar al diagnóstico certero de la enfermedad. Pero este es el algoritmo molecular. Que si el médico sospecha de un síndrome de una neoplasia mielo-proliferativa, va a estudiar, nada, si el médico sospecha de una leucemia mieloide crónica, va a hacer el estudio molecular del BCRBL, que si da positivo ya nos vamos para ese lado. Y si es negativo, entramos dentro de aquellas neoplasias que habíamos dicho anteriormente, que eran fin negativos o BCRBL negativas. Estudiando en primera instancia, sí, el JAK2-B617F, que es la mutación más frecuente, que si es positiva ya entramos dentro de las neoplasias mielo-proliferativas clónicas clásicas, que por los otros criterios las vamos a diferenciar. Si es negativa, vamos, obviamente que esto depende de lo que sospecha el médico, porque si el médico tiene un paciente con un cuento de glóbulos rojos muy elevado, va a pensar en una polisitemia vera. Y si tiene un paciente con un recuento plaquetario muy alto, puede pensar en una trombositemia esencial y una melofibrosis primaria. Y esto depende, obviamente, del médico. Pero bueno, si el JAK2-B617F es negativo, vamos a tener una polisitemia vera menos probable, por eso vamos a estudiar la mutación menos frecuente, sí, en el exon 12, que si es positivo ya podemos entrar dentro del diagnóstico de polisitemia vera. Y si es negativo, va a ser una polisitemia vera poco probable. En el caso, bueno, de que esta una mutación más frecuente sea negativa y sospecha de una trombositemia esencial, una melofibrosis primaria, vamos a estudiar la segunda mutación más frecuente, que es la del exon 9 en el gen de la cal reticulina. Que si es positivo, también entramos dentro del diagnóstico de trombositemia esencial o melofibrosis primaria. Y si es negativo, vamos a estudiar la menos frecuente, que es la de la mutación en el exon 10 del gen MPL. Que si es positiva, también entramos dentro del diagnóstico de estas neoplasias. Y si es negativo, no vamos a descartarlas, porque podemos estar dentro de aquellos pacientes que eran triple negativos para estas mutaciones. Bueno, yo les voy a contar un poquito de lo que hacemos en el laboratorio respecto del estudio de estas mutaciones. En primera instancia, vamos a recibir una muestra de sangre entera o médula ósea anticoaguladas con EDTA y vamos a hacer el aislamiento de ADN a partir de ella. Para esto, se puede hacer el método tradicional de fenol cloroformo, usar algunas columnas, un kit comercial, las de KIAGEM, por ejemplo, son por ahí las más conocidas, o utilizar un método automatizado como el de Roche que usamos nosotros. Para detectar la mutación B617F, nosotros hacemos una PCR multiplex ARMS, bueno, base es multiplex porque usamos dos pares de primers y ARMS, eso es lo que significa la sigla, y consiste en una modificación de la PCR para aumentar la sensibilidad en la amplificación de la secuencia mutada. Después de correr la PCR, vamos a hacer un gel de agarosa al 3% para ver los productos. Como dijo Lula ya, la mutación en Jack, esta mutación es una mutación puntual, de un cambio de una guanina por una timina. Para detectarla, nosotros lo que hacemos es usar dos pares de primers, un par de primers externos, que son este forward y este reverse, y un par de primers internos, un forward que va a parearse solamente con la secuencia wild type, y un reverse que va a parearse solo con la secuencia mutada, o tienen secuencia específica. Como les dije, la PCR tiene una modificación para aumentar la amplificación de la secuencia mutada, y esto consiste en que se aumenta la concentración del primer reverse específico para la secuencia mutada para favorecer su amplificación. Como producto de esta PCR, podemos tener tres fragmentos distintos de AN. En primera instancia, podemos obtener un fragmento de 463 pares de bases que va a amplificar siempre entre los primers externos y lo vamos a usar como control interno de nuestra reacción. Entre el primer forward wild type y el primer reverse externo, vamos a obtener un producto de 229 pares de bases que va a representar la amplificación de la secuencia wild type. Y entre el primer forward externo y el reverse específico para la secuencia mutada, vamos a obtener un producto de 279 pares de bases que va a amplificar ante la secuencia mutada. Entonces, si el paciente presenta solo la secuencia wild type, van a amplificar los dos primeros productos y en el caso de que presente ADN mutado, o sea, el paciente tenga la mutación, vamos a tener los tres fragmentos. ¿Sí? O sea, recordemos que además de secuencia mutada va a tener células con secuencia wild type. Una vez que corrimos la PCR vamos a hacer un gel al 3% para poder separar los productos por tamaño. En este gel que es con la PCR modificada podemos ver claramente que se separan las tres bandas y que lo vemos en mayor cantidad de corridas, digamos, que con la PCR sin la modificación, por lo que vemos el aumento de la sensibilidad de la técnica. Bueno, eso con respecto a JAK2. Con respecto al estudio de calreticulina, hacemos una PCR en la que amplificamos el exon 9 que es donde están descriptas todas las mutaciones hasta hoy conocidas. Después hacemos secuenciación de ese producto por el método de Sanger y hacemos análisis de la secuencia comparándola con la secuencia de referencia de Shinbank. En el caso de que el paciente presente la mutación de tipo 1 que como dijo Lula es una de lesión de 52 pares de bases, lo que vamos a ver es respecto de una secuencia normal que a esa secuencia que estamos analizando le va a faltar la secuencia o sea, 52 pares de bases que son estas 52. O sea, cuando comparemos con la secuencia de referencia vamos a ver que hasta acá hasta esta doble G la secuencia coincide y después vuelve a coincidir después de acá. O sea, que nos están faltando estos 52 pares de base. Si presenta la mutación de tipo 2 que es una inserción de 5 pares de bases con una secuencia descripta como doble T G T C en una posición determinada lo que vamos a ver es a partir de esa posición superposición de picos o sea, vamos a ver los picos en el cromatograma correspondientes a la secuencia normal y que además se superponen los picos correspondientes a la secuencia con la inserción. Después de la inserción en los piquitos de abajo no sé si los ven tenemos las dos guaninas adenina y dos guaninas que corresponden a esta secuencia normal y abajo se ven las timinas en rojo la guanina otra timina y una citosina ¿sí? Después de esta citosina acá en azul se aparece esta secuencia normal ¿sí? desplazada. Bueno estos son algunos resultados nuestros respecto de 140 pacientes a los que les estudiamos mutaciones en KLR en el 46% encontramos mutación de estos pacientes o sea de estas mutaciones el 45% representa el tipo 1 y el 39% eran de tipo 2 lo que coincide con la literatura y entre las dos representan más del 80% de estas mutaciones en total se encontraron 9 mutaciones diferentes de las cuales dos no estaban descriptas en la base de datos cósmica que es la en la que se describen y correspondían a mutaciones complejas bueno esto es un poco lo que mostró Lula en esa diapositiva que por ahí mucho no se veía y la secuencia aminoacídica terminal que coincide en todos los casos independientemente de la mutación lo que pasa como ya dijo ella es que el marco de lectura se corre en una base por lo que siempre o sea cambia la secuencia se va a perder entonces el motivo Cadel se genera un motivo C terminal común de 44 aminoácidos que genera un epitope tumor específico que podría llegar a ser blanco para tanto diagnóstico como para tratamiento y bueno cambian totalmente las propiedades de la proteína sobre todo a nivel de la homeostasis del calcio bueno hay trabajos que compararon pacientes con mutación en cal reticulina de tipo 1 contra los de tipo 2 no vieron diferencias significativas ni en grupo etario ni en concentración de hemoglobina ni en el recuento de blancos solo en el recuento plaquetario de los pacientes los pacientes con tipo 2 presentaban mayor recuento plaquetario esto se hizo en pacientes con trombositemia esencial respecto de la sobrevida en principio no se observaron diferencias significativas en sobrevida en la sobrevida de los pacientes que presentaban mutación de tipo 1 y de tipo 2 pero sí a nivel de sobrevida libre de eventos trombóticos los de tipo 2 presentan mejor pronóstico este es un trabajo de este año que en el que vemos lo mismo en los pacientes de tipo 2 vemos menor incidencia de eventos trombóticos y menor transformación milofibrótica respecto de los pacientes con la mutación de tipo 1 y bueno por último el estudio de las mutaciones en el gen del MPL como dijimos ya las mutaciones son puntuales y principalmente las vamos a buscar en el exon 10 para esto vamos a hacer una PCR seguido de secuenciación y análisis de esa secuencia prestando especial atención en el codón codificante para el triptofano de la posición 515 bueno como conclusiones que podemos decir que el estudio de estas mutaciones va a permitir confirmar la clonalidad en un alto porcentaje de pacientes con neoplasia meloproliferativa comportándose entonces como marcadores diagnósticos relevantes y que es importante identificar qué mutación tiene o sea qué gen tiene mutado y qué tipo de mutación ya que esto tiene utilidad como factor pronóstico bueno esta es la bibliografía que consultamos gracias a ustedes a nuestros compañeros de RECI y a la doctora Marina Gutiérrez que nos ayudó un montón en esto a nuestra a nuestro que nos ayudó a que nos ayudó